Vamos a jugar, lo siento Pascual, si sobrevives a esto ya, es que, vamos, te hago camisetas El Anocionis es el que me da miedo también Nos puede matar de una, ¿no? Uff, que no nos purificamos el sangrado, ¿no? Vale, vamos a intentarlo Hoy vamos a reventar el nuevo evento de la isla El cual todavía tenemos un poco más de 5 días para resolverlo A lo largo de 10 asaltos, cada cual más difícil que el anterior Vamos a enfrentarnos a distintos oponentes, que depende de vuestro nivel Serán de más o menos nivel los rivales Y en cada asalto, si lo conseguimos, vamos a desbloquear una recompensa Entre la que irá aumentando, poco a poco nos van dando ADN raro y épico Luego incluirán la Megalania y ese Celidosaurus que tanto necesitamos para el Rajador Isis El Apex por excelencia del canal, que nunca lo vamos a crear En este evento nos vamos a enfrentar a dos raids, simplemente en el quinto asalto y en el décimo Donde está este Andriuto feísimo esperándonos Así que vamos a ver qué podemos utilizar Y es que prácticamente nos lo han puesto bastante sencillo Podemos utilizar las Megalania de Omegas Apex como Splatio Rex Y curadores para los dos raids El Dilora Keirus y ese Diloranosaurus También podemos destacar Tiranometrodon, Scorpio, los de Zunga Scorpio Híbridos únicos tenemos bastante, incluido el Rajadotolus Aunque muchos no lo tengáis porque es reciente Pero en cuanto a legendarios tenemos Pantera Bliteae Tenemos a los Raptors Tenemos a Buck, el curador Diloranosaurus Y a Ángel, que lo hemos tenido recientemente por algún evento En épicos tenemos a Pascualín Así que se viene al canal una fiesta legendaria Y es que Pascual o Pascualín, como lo queráis llamar Yo diría que este es Pascualín Y su híbrido único sería Pascual, ¿no? Y luego Pascualón cuando tenga un ape Pero bueno, vamos a redondear porque la canción es Pascual La verdad es que es un tanque astuto Que como épico, destaca por encima de algún que otro legendario Y siempre os digo que para superar los eventos de la isla Lo mejor es ser más rápido que los rivales Así que algún bosteito en velocidad le podíamos meter Como tengo... ¡What! Ojalá tuviese eso Me he cagado ¡Qué cabrones son! No tengo eso ni de loco ¡Ja, ja! ¡Qué hijo! ¡Cinco! ¡Seis! En velocidad Y lo que hago siempre con las etiquetas Me los marco para saber quién está bosteado Por si alguna vez se los quiero quitar ¿Subirlo de nivel? Pues de momento no lo vamos a subir Lo dejamos a nivel 20 Que yo creo que con esto es suficiente para el evento de la isla Una vez que tenemos preparado a Pascual Se viene lo que es un speed round de Pascual Vamos a ver si sobrevive los 10 asaltos Asalto número 1 Muy fácil como de costumbre A nivel 21 si tienes niveles 30 Pero si tienes niveles más bajos Niveles 21, 25 Te van a salir a niveles 10 y pocos Así que tranquilos No estresaros Y también como son comunes Yo creo que Pascual puede salir ya pisando fuerte Vamos a ver Pascual, ¿dónde estás? Aquí está Pascual Y le ponemos algún legendario No, puede ser Venga, el Celidosaurus también Ahí está Equipito sencillo Sin complicaciones Un primer asalto Que todo vais a poder superar Los más difíciles son los dos últimos Sobre todo el penúltimo Antes de la RAI Y empezamos con Pascual, ¿no? Para demostrar Porque alguno será nuevo en el canal Y no sepa Lo que hace Pascual Dirá Eso tan feo que es ¿Por qué se llama Pascual? Se llama Pascual Porque tiene un nombre Que a ver que encojona lo dice Hingasperacerator Vale Pues Pascual Empieza a hacer lo tuyo, ¿vale? Como somos más rápido en velocidad Pego primero Ja, 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 ja ¿Ves? Para eso Merece la pena Así forzamos a la máquina A cambiar La bugueamos Y no nos pega nunca Y con eso Podemos superar Más niveles Que de costumbre Guantazo Que se ha llevado el perro Y este sí que nos gana en velocidad 130 Mira que Mira que los tendría que haber subido más, ¿no? No pasa nada Porque Pascual Tiene ese Contraataque No cheta En daño Así que También Le damos con básico Ah, cambia de nuevo La hemos bugueado Hay que hacerme caso Cuando digo los truquitos Un par de bosteos en velocidad solo Y bugueamos a la máquina La hemos hecho vulnerable Todavía no nos ha pegado Creo que estoy por pegar otra vez Con armadura O Le metemos una devastación A ver si lo dejamos a uno Lo dejaremos a uno Además una devastación Con golpe anulador Bueno, a uno Lo hemos dejado a cero y menos uno Golpe anulador Que no lo he dicho Es que tiene un tercer ataque Que es bestial Anula todos los efectos positivos Incluso se puede cargar a Resi Porque le quita la cheta de daño Y la velocidad Lo quita todo Y ahora que viene el rival Pues yo creo que con este golpe Más el contraataque Hemos ganado Fácilmente, ¿verdad? Yo es que creo que es uno de los épicos Más poderosos del juego Infravalorado Muchos no lo están jugando Quizás por el diseño Pasa desapercibido Pero merece mucho la pena Fijaros Se ha curado ¿Cuándo se ha curado el bicho? Se cura el muy marrano Aquí, ¿vale? Cuando se cura el 100% de la estadística Ni el rajado Tolus Se cura tanto Y es un híbrido único Es verdad Le he hecho vidrio al rajado Tolus Lo subiré próximamente Y se cura un 20% solo Y este siendo de épico Se cura el 100% Eso lo tengo que incluir en el vídeo Desde luego Ah, ya está Finiquitado Que nos hacemos toda la isla Con Pascual, ¿eh? Cobramos la recompensa Que, bueno, ya sabéis Va a ser así todo el rato Hasta después del quinto asalto ¿No? Nos van a dar Pues esto Comunes Raros Y un poco de épico Segundo asalto Y diréis Hay un feroz como el Rex Gen 2 Y el león marsupial Que también tiene un desgarro sangrado ¿Pascual no te sirve? Que no Vamos a probarlo Yo diría que sí que sirve Porque aunque te hagan daño Te sangren O cualquier cosa Es capaz de remontar la partida Lo vamos a comprobar ya Pascual Aquí está Lo vuelvo a demostrar Pascual es un astuto tanque Es puro tanque también, ¿no? Así que debería de sufrir Contra el Gen 2 Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Ya está huyendo Hacedme caso Meterle un par de bosteos a la máquina La máquina se raya Como porque tenga más velocidad Una criatura que no debería tener Yo creo que es eso Creo que le he pillado el truco a esto Somos más rápidos también Ya máquina dice Huyo Vale, vamos a meter la devastación anuladora O nos la guardamos para Nos la guardamos, ¿no? Con la contra ¿Qué nos puede hacer? ¿Un desgarro? O va a esquivar Va a esquivar, creo yo Va a esquivar Golpe resistente Que nos encanta a toda la gente Le quitamos El esquive Y con el golpe anulador Le hubiésemos quitado todo, ¿eh? Si llegó a hacer el tercer ataque La verdad Le hubiese quitado El esquive y la chetada de daño No hubiese ni pegado Porque primero Con el tercer ataque Lo que primero hacemos es Eliminar todos los efectos Eliminamos todos los efectos No está mal Lo tendría que haber hecho, la verdad Pero me lo estoy guardando Para el otro A seguir chetándonos la armadura Van a pasar todos ¿Esto va a ser así todo el evento o qué? Ya nos hemos curado Le ha faltado Un ataque que ralentice Ya hubiese sido esto ya La mejor criatura del juego Voy a pegar el básico Es que cambian, tío Es que no me pegan No me pegan, no No me han activado El contraataque todavía Lo hemos hecho vulnerables Le vamos a meter la devastación Y ya está Venga, venga Para tu casa Me la he guardado Para ti Empiezan a caer ya Siempre podéis mirar Los asaltos Los últimos Aquí nos vais a enfrentar Y podéis Preparar el equipo Bosteando un poquito En velocidad Para que no os pille el susto Yo lo hago un poco más Al tuntún, ¿no? Para dar espectáculo Pero si miráis El octavo El noveno asalto Que es lo que más Os puede costar Y veis que os enfrentáis A un feroz O a uno que tiene 130 de velocidad Pues ya os preparáis Un equipo que sea más rápido Nos ha hecho daño No pasa nada Porque lo vamos a curar En la siguiente Ahora veréis Hemos ganado Hemos ganado Con Pascual De nuevo No está jugando Nadie más Es only Pascual Los demás Están sobrando Cobramos la recompensa Es que esto No sé Yo no sé Porque no No tiene un ralentiz No ralentiza Porque ya No han querido Que rompa el juego Más todavía, ¿no? Cobramos la recompensa De momento Es lo mismo Que no se asusten Ver épicos Es facilito Y también Recompensa es de lo mismo Así que tampoco Nos la vamos a jugar Lo mismo Sin complicaciones Nah Es que no pongo ni más Si es que con Pascual Me sirve Lo vamos a curar a Pascual Hombre Puede que falle En algún ataque Porque hacen tantos intercambios Que a veces Pues te la lían, ¿no? Pero debería de ganar Pascual Aunque tenga poca salud Lo vamos a curar El Esparotolus Ya me podrían dar ADN Del Esparotolus Que me hace falta Vale ¿Veis? Nos curamos con el segundo ataque Nos viene perfecto Y nos aumentamos la armadura Ya lo hemos bugueado de nuevo Porque hemos chetado Con bosteos A un tanque como Pascual Nos ha hecho sangrado Bueno Nos curamos Y en toda la cara Si este ataque fuera ralentizador Sería bestial Yo lo prefiero Más que mecheta armadura Sinceramente Porque contra un feroz No nos vale nada la armadura Nos vale mejor anular No puede cambiar Así que Con Basiquín Que este estegosaurido Está mamado, ¿eh? Que tiene el aspecto Del miragaya En el juego, ¿eh? O un Kentrosaurus Es una mezcla ¡Pascual! ¡Vamos! ¡Da la cara! Demuestra lo que vale es Lo curamos de nuevo, ¿no? Vamos a ir curando Le metemos una devastación Y ya lo dejamos Tiritando Nos la puede liar, ¿no? Porque el Esparotolus Segundo turno, ¿no? Nos puede hacer esto Nos puede hacer una prioritaria He hecho bien en curarme, ¿no? Bueno, es que nos purificamos ¿Sabes? Es que... Es que... Es que... Es que tenía que ver... Es que... Se me olvida esto Se purifica la distracción ¿Sabes? Con la contra No sé si va a cambiar No sé si va a cambiar Pues no No ha querido Ha preferido morir Sigue estando con la mitad de vida Pero... Estoy muy seguro de mí mismo Y es que aunque nos gane en velocidad Tenemos un escudo Y nos hemos aumentado... Bueno No nos hemos aumentado la madura ahora Sino que tenemos un escudo Vamos a meter la devastación Lo anulamos todo Por si tuviera algo Con la contra nos vamos a purificar Es buenísimo Es que... Esto es mejor que un híbrido único Como el rescatotolus Nos hemos purificado Eso es la contra Ahora viene la devastación Que anulamos todos los efectos Y ya está Seguimos sin curarlo Pero no pasa nada A la siguiente lo curamos Está duro temprano Pero con él uno solo Nos estamos pasando todo el evento Desde el aire Y es que quiero que os fijéis bien En el equipo que llevo Con un común como el plateosaurio Es que estos dinosaurios Los tenéis que tener Sí o sí Cuando empecéis a jugar Y en este evento de la isla Os van a venir muy bien Los podéis dardear en estado salvaje La megalania esta El omega También está rotísimo Y es brutal también En estos eventos Con nivel 16 Seguro que os sorprendemos La probamos Y le damos un respiro a Pascual ¿O queréis Pascual? Vamos a probar la megalania Iba a sacar a Pascual Vamos a probar la megalania Simplemente para que veáis El ataque que tiene Eso sí Os recomiendo subirla a nivel 16 Para que tengáis Tres ataques ¿Sabes? O cuatro No me acuerdo Yo no sé por qué tiene tres Debería tener cuatro ¿No? Bueno Nivel 16 Contra un nivel 21 Que John lo ha liquidado Nos ha hecho mucho daño Que sepáis que a Pascual No le hubiese hecho ese daño Aunque el sangrado Que le hemos metido También le ha bajado La vida un montón Se cura el bicho Y ahora pues No sé si corre riesgo De morir ¿Verdad? Por cierto El diplodocus Y otros sauropodos Han tenido un cambio En las animaciones Así nos damos cuenta A ver ¿Qué hace Pascual Cuando lo cambiamos? Se pone un escudo Aplica distracción Pero es que ahora Va a romper el escudo Seguramente ¿No? No la jugamos Que pierda Para que veáis el potencial Que hasta los omegas Pueden perder Pero Pascual no Se han cargado unos mega Que siempre sabéis Que digo Que los omegas Están rotísimos Pero Pascual A Pascual No se lo carga ni Dios A Pascual Pascual Es imbatible Ya huye Huye ni todo Huye ni todo Bueno No tiene nada que hacer Un Rajasaurus Que está rotísimo también Con un ataque Instantáneo Que se cura Y no la puede liar Pero Aunque se ponga escudos Con la contra Y tal Nosotros lo que vamos a hacer es Anularlo todo Ponte Ponte escudos Cúrate Haz lo que quieras Que viene la devastación Anuladora Y el contraataque Que me purifico Y me eche todo el daño Entonces Vale Y reducimos Lo tiene todo Lo tiene todo tío Y le reducimos Bueno De todo Nos ha reducido El La salud Nos vamos a curar Otra vez A ver si nos dejan curarnos Coño Para ser un épico Está muy bien Se cura un 100% Entonces claro Después de la contra Es cuando se cura más Porque la contra Nos cheta el daño Ok Ahí está el combo De este bicho Lo sé Marean mucho Los intercambios Pero bueno Eso es bueno No nos ha pegado Y si no le llegamos A meter los boteos En velocidad Seguramente Nos pegasen todos ¿Sabes? Pero como nos ven más rápido Se buguea la máquina Ay Me debería haber curado Aprovechando Era más rápido Intentamos llegar al final Con Pacual Va a ser difícil En los últimos asaltos Pero Me parece esto Canónico Me parece ridículo Y me parece Absurdo ya Pero vamos a ir Con un épico Hasta el final Vamos a ir Hasta el final Ahora mismo La recompensa Y ya nos enfrentamos A la Rai Quinto asalto Donde nos enfrentamos Pues a la primera Rai De dos Que vamos a tener Estos diez asaltos Cada cinco Un Rai Donde tenemos que emplear A un curador Yo os digo El Dyloranosaurus Es la mejor opción Pero si tenéis Un único Como el Dylorakeirus Que es su Híbrido único Pues mucho mejor Porque tiene una curación De emergencia De grupo Mucho mejor Que la del legendario Que solo se cura él En esa Otro que podemos poner Pues podemos Chetar Tira Metrodon Por probarlo Vamos a probar El Raijado Tolus Que fijaros El Raijado Tolus Se cura Un 20% Ahí lo tenéis A uno mismo Un 20% Pero Pascual Siendo un épico Se cura Un 100% Tócate los huevos ¿Qué está pasando? Vamos allá Vamos a revivir A Pascual Más aún Y agárgarnos A uno de los épicos Que también merece la pena A el Megalotops Que no tiene híbrido todavía Pero Es un contraatacador Con camuflaje Muy curioso Es counter De muchos bichos Pero no de Pascual Lo vais a ver Porque le anulamos Con la devastación Le anulamos Vamos a curar De Bueno Va a esquivar solo Pues curamos Primero Le eliminamos El esquivar Pascual lo tiene todo El Raijado Tolus ¿Para qué se va a curar Un 20%? Que pegue Que pegue Y este Que se chete Por ejemplo Curioso Curioso el poder De Pascualín Pascual para los amigos O al revés Curioso el poder De Pascual Pascualín para los amigos Que cura más Que el híbrido único Del Raijado Tolus Esto Ya lo tenemos Intacto Nuevo Nuevo Reluciente Nivel 20 Plantando cara A un evento De la isla Él solo Si lo sé Lo pongo A él solo En el Raij Lo tendría que poner A él solo Contra todos Mira Nos pega A nosotros Nos pega A Pascual Porque sabe Que es El poderío Fijaros el daño Del Raijado Tolus Vamos a compararlo Le vamos a coger manía Al Raijado Tolus Fijaros el daño Del Raijado Tolus Que ha hecho 1700 Y el daño Que hace Pascual Yo creo que en este En este turn No puede caer Mola mucho El Megalotor En este turn No puede caer Curamos otra vez A Pascual No Pegamos Para que caiga Si él se puede curar Solo Golpe anulador Y este Es que van a pegar Todo Ya está Es que yo creo que cae 9000 de salud Que le podemos bajar Ya eh No ha hecho crítico Ya está Ya está Me he pasado Me he pasado Me he pasado de poder Me he pasado Me he pasado En el tira Pues ahí está El poder de Pascual Que se cura más Que el Raijado Tolus Para esta incubadora Ya merece Merece más la pena Aquí ya Creo que dan Aquí ya dan Algo bueno Después del épico Otro épico Sexto asalto Sexto asalto Donde tenemos un Indoraptor Gen 2 Que os diría Que podría ser Un problema Por ese asalto Cauteloso Que a Pascual Se la suda Y también Este Escapotator Os puede servir Ya que además de curarse No cura el equipo Se cura el mismo Pero si que tiene sangrado Lo cual A la Indoraptor Se la ventila De un plumazo El Paramolox Ahora puede ser El dolor de cabeza De todos Ya que ahora Lo han bufado Y le han metido Ataques Que pueden sorprender Más que para Raij Para PvP Y el Forusaura Nos puede meter un susto Ya que impide intercambio Y tiene una devastación Con prioridad En el primer turno Pero yo creo que Pascual La aguanta Porque la devastación Es de 2300 Y Pascual Tiene 3700 de salud Más un 15% de armadura Bah Facilísimo Empezamos con Pascual Demostramos que Pascual Puede llegar al final Pues dale like al botón Dale botón al like Suscríbete coño Y dale like al vídeo Vamos con Pascual Contra el Paramolox Es curioso Porque el Paramolox Es un tanque Y es legendario Y cura un 50% Su estadística de daño Pero Pascual Cura el 100% ¿Qué pasa aquí? Que tenemos un épico Que cura más Que cualquier otro Vamos a empezar A pegarle al Paramolox Este no es intercambiado Porque nos gana en velocidad Debe haber metido Un bosteo más Por tacaño Puede que lo perdamos Por tacaño Por eso yo digo Parar Que tenéis 5 días Para ganar el evento Entero Y podéis ver A qué os enfrentáis En el siguiente asalto Ver qué estadísticas Tiene de velocidad Y ya bosteáis Vuestro equipo Un poquito más Golpe anulador Estamos a mitad de vida Está bien La chetada de daño Del contraataque Porque uno me lo va a preguntar Es solamente un turno ¿Vale? Es un 25% Un turno Muerto Vale Indoraptor Gen 2 He dicho que Pascual puede Pero tenemos El escapotator Que puede sorprender Por un sangrado Incluso en intercambio Yo os recomiendo Mucho que lo hagáis ¿Vale? Simplemente Porque el sangrado Debilita mucho El indoraptor Y así utilizamos El escapotator Que es como una moto Para cogerlo así De la cabeza Se ha purificado No me lo puedo creer Es que Tiene que ser Pascual Si no No lo mata Ni el sangrado Coño Le metemos otro sangrado Y ya está ¿Ves? Empieza con el asalto cauteroso Y puede ser molesto Eso a Pascual No se lo hacen Ya habéis visto Solo hemos jugado La megalania Y este escapotator Y van a morir Los dos Y Pascual sigue Y sigue Ya le entra el sangrado Ahora sí Ahora sí El sangrado Es que se lo carga Sangrado y la velocidad Lo podemos curar Lo mismo Aguantamos más Venga No te purifiques El sangrado Desángrate Bien Me ha dado aquí El chance Ahí está Y ahora yo creo Que podemos hacerle Un intercambio Perfecto Me acaba de chetar También a mí Sí Me ha chetado el ataque Le voy a pegar Me ha sangrado Bueno no Le ha entrado el mismo No le he pegado Bueno Entra El ridículo El que se cura Solo un 20% Mirad Un 20% Solo Bueno voy a curarlo Porque nos va a pegar ¿Ves? El Tricosaurus En el contraataque Le eliminaba el camuflaje Este no Simplemente aplica distracción Que no viene nada mal En este momento Y luego como tiene Tan poquita salud Va a morir Ah pues no Fíjate El Tricosaurus Se lo hubiese cargado El Tricosaurus Se lo hubiese cargado El Tricosaurus Se lo hubiese cargado Que buen día Con el diseño Tan bonito que tiene Bueno Lo ha cargado El sangrado Del Escapotator Este no Este no ha hecho nada Forusaura ¿Ves? A otro Que si el Forusaura esquiva El Tricosaurus Se lo puede cargar Y este menos mal Que tenemos este cuarto ataque Ya Entonces ya está Nos vamos Ya está Ya está Bien 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 Esto Esto me gusta Bueno Vale No te vamos a echar Tanta mierda Mereces la pena Estás muy bien También preparado ¿Eh? Arenas intermedias Te veo Pero a Pascual Lo vemos en el Top Tyrant No hemos jugado Pascual No lo hemos jugado Pero bueno Os quería enseñar Como podéis matarlo Si tenéis a Pascual Pues con Pascual A full Abrimos la incubadora Que aquí ya Debería de darnos Algo más ¿No? Llevan tres semanas Dando los mismos regalos Creo Vale La siguiente Es cuando nos dan algo más Séptimo asalto Y aquí es donde Muchos vais a caer Seguramente Y donde posiblemente Pascual pinche Lo vamos a intentar Y es que tenemos Una en opciones Que nos la puede liar Muchísimo Tiene ataques Que para Pascual Ya puede ser Super Saiyan Ultra Distinto Que no va a poder Podemos utilizar Ángel Back Y Oye Ojo que El Celidosaurus Ha sorprendido mucho Mirad lo que estoy haciendo En este evento de la isla No estoy utilizando Los equipos tochos Estoy intentando Jugar criaturas Que estén a niveles 20 Y sean legendarios Y épicos Para que Muchos digáis Coño Si a Camon te ha podido Con lo manco que es Yo también Vamos al lío Me da miedo A mi El El Terry Si no Este que pega Tres veces Que pega Tres veces Pero bueno Yo creo que Pascual De primeras Vamos a jugar Lo siento Pascual Si sobrevives a esto Ya Es que Vamos Te hago camisetas El Anocionis Es el que me da miedo También Nos puede matar De una ¿No? Que no nos purificamos El sangrado ¿No? Vale Vamos a intentarlo Oh No Lo que me ha hecho No podía Que hacía Tanto daño Teníamos que haberle metido Un bosteo más Un bosteo más Lo he dejado A 126 Tenía que haber bosteo más A 128 Si hubiese intercambiado Uff Pinta mal Vamos con Ángel Que como somos más rápidos Y es lo que he dicho La ventaja De ser más rápidos Vamos a provocar Que la máquina Cambie Bueno Esta se está poniendo chunga Ha caído Pascual Tío Ha caído Pascual Casi nos vemos El evento de ida Con Pascual Ya he dicho yo Que la Anocionis Me daba miedo Y es que Este ha estado En el top De PvP Pero bueno Lo podemos cargar ya Si vosotros opináis Igual Que Ángel Tendría que tener El tamañito más pequeño Ángel y Red Han cogido el tamaño De la espinocerato No se lo han currado mucho El mismo modelo Han remodelado encima Bueno No está Pascual Carrileando Lo van a matar A todo el equipo Vamos con Back Sé que no es la mejor opción La mejor de Cedidosaurus Pero ya que está casi todo perdido Me voy a jugar a las prioridades Y ahora sí que cambia ¿No? Ahora sí que cambia Los gatetes Perogato aquí Fíjate Los gatetes Y tengo un perogato En el micro De mi gato Podéis seguir a mi gato De Dorayaki Kat En Instagram Bueno parece que Back Va a vengar la muerte de Pascual O no Venga Uno menos Vamos Hago el Sennoraptor Sabía que También por la velocidad Me la juego ¿Se puede ralentizar? Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Va a pegar primero Aumento todo Blindaje Daño Ralentizo Y Nos centramos más Hemos sobrevivido Pensaba en ataque triple Tengo miedo Del golpe triple Es este Es este Pero lo hemos ralentizado ¡Ay! Que no lo matamos Le doy al devorar O intento aturdirlo O intento aturdir Tiene un 75% Me la voy a jugar Aturdimos Si aturdimos Ganamos Hay que jugar No Lo hemos aturdido Lo hemos aturdido Mierda Me lo he hecho al revés ¿Verdad? Bueno No viene mal Bueno Nos hemos aturdido Primero el daño Y ahora hemos hecho El devorar Por lo tanto Nos vamos a curar Ahora mucho más Mira como me curó Mira como me curó Bueno Mucho más Mucho más Los huevos Vamos a cambiar ¿No? Ahora sí Es el momento No me deja cambiar No podemos cambiar No podemos cambiar No podemos cambiar ¿Eh? Pegamos En la noción Y nos va a liquidar Mira que sabía yo Que este Me iba a matar a Pascual Que rabia Que rabia Dime que tengo La instantánea Tío para ya Con las instantáneas ¿No? Pues la leche Bueno bueno Hemos caído Ha caído Pascual Y ha caído todo el equipo Ya lo he dicho En el séptimo asalto Se complica Entonces Os va a tocar Perder criaturas Si tenéis bastantes Pues vais a llegar Hasta el final ¿Vale? Porque podéis utilizar Los pulmonoscopios Platosaurus Las bandadas Las bandadas Vienen muy bien Fijaros Vamos con las bandadas Y va a emplear Ya los de arriba Pero vamos con las bandadas Ya está Las bandadas Se la enoción Y le aguantan Le aguantan Así que el siguiente Puede tener que ir Con niveles altos Bandadita Venga Aguantad Ya está Ya está ¿Ves? Fíjate En este asalto Quizás Pascual No hubiese entrado Y hubiésemos utilizado Más estas bandadas Para evitar Por ejemplo Estas en opciones Bueno No pasa nada Los feroces Son el counter De Pascualín Pero nosotros La bandadita Es el counter De ese feroz Pues son tanque astuto Astuto tanque Venga Venga Haremos a Pascual Estoy triste Tío Estoy triste Por cierto Seguidme en mi canal Secundario AkamontTV Seguidme Que subo otro Contenido Diferente Si os gusta Mi contenido Os aseguro Que os vais a reír O divertir Con el canal secundario Donde subo Lo que son Los directos De Twitch Subo partes Del directo De Twitch Podéis seguir En Twitch Por supuesto Ahí que tenemos Recompensa Y en estos Estavos altos Donde muchos Vais a quedar Clavados Y es que Ya nos enfrentamos A este Atrociraptor Híbrido El Cotrictoraptor Que nos la puede liar Muchísimo Y no Fiaros mucho Del Kestorion Si no lleváis un feroz El Alanquilocerator Va a ser Lo más duro Que os vais a enfrentar En la vida Recordad que tenéis Instant Gaming En la descripción Del vídeo Donde tenéis Descuentos alucinantes Para videojuegos Para tarjetas De puntos Monedas Para Fortnite Para Roblo Lo que queráis Si entráis De este enlace Y compráis algo Ayudáis al canal Y además Os beneficiais De grandes descuentos Perfecto Alanquilo Alanquilo Que podemos ir A básicos Bueno Este no es El Grifolit No tiene Sangrado Ni nada Pero Esto es un feroz Que rompemos escudo Y armadura Es que esto es una piedra Tío Esto es una piedra Es una piedra Bueno Espérate Porque nos mata Se ha curado Uf Vamos a tener que ir De Tiranomentrodones Es una piedra enorme Mejor que hubiese hecho El ataque De daño El golpe feroz Maldita seas Tío Vamos Vamos a ir ya Podría ser Los pulmonoscorpios Con un sangrado Pero es que se va a curar Tío Tírame Entrodón Tío No me voy a enrollar No voy a tirarme aquí Dos horas Es que Viene a fatidiar Mira Encima me hace ahora La devastación No me aturdiré Y todo Menos mal Venga Bien Vamos Pues menos mal Sé que os va a costar Aquí Aquí es un Un muro Si lo conseguís pasar Ya os digo Os sugiero mucho Llevar algún feroz Contra esa lanquilo Y contra Lo que viene ahora La verdad Que el Excelidosaurus Va muy bien También No os va a salir A estos niveles Si no tenéis niveles 30 Estad tranquilos Van a salir De nivel más bajo Uy Golpe anulador Mierda Excelidosaurus Ya hay que sacar El Excelidosaurus Y vamos a intentar Demostrar que El Excelidosaurus Este legendario A nivel 20 También destaca Bastante Y se carga Astutos Como este Quezorio Astuto tanque Nos Vamos a Liar a madrazos Ya mismo Ah Ahí se va Por supuesto Bueno pues a este Con este La vamos a apagar Todas juntas No No podemos ralentizar Me voy a curar El turno siguiente Reventamos Que parar De hacer cambios Bueno Nos refuerza más No Tenemos ya 90% de armadura El Excelidosaurus También Y no Tiene que ir La vacuolín Este también Merece la pena Nada Le metemos ya Tiene que haberle dado Al otro ¿Verdad? Por el esquive Bueno Esto lo eliminamos Todo ¿No? Uf No Venga Venga a ver 90% otra vez 65% de armadura Vaya toño Te vas a llevar Habas de entrar No sé si curarme No Le pegamos ¿No? Este Este no pega nunca Solo hace cambios Ahora sí ¿No? 90% de nuevo Y por último Tenemos A este Constrictoraptor Que no pega nunca Solamente hace la retirada Pero ya te puedes retirar Amigo Ya no te puedes retirar Ahí está Vamos Vamos Buf La verdad Y estos octavos altos Está complicado Está complicado Está complicado Tenemos que tirar ya De los chungos Vamos a regalar el equipo Vencedor Para ganar ya Lo siguiente Abrimos la incubadora Que ahora sí que es verdad Que está complicado Pero la recompensa Merece la pena Ya dan bastantes cositas Mirad el ADN Que están dando De comunes De raros También 375 De épicos También dan Una un poco menos Es aleatorio Pero nos dan Omega Como la Megalania Que ya habéis visto Que también es bastante poderosa Aunque me la han ventilado Un peo Y noveno asalto Donde de verdad Tenéis que utilizar Lo máximo Que tengáis de equipo Porque ya hay Dos omegas Y es que aunque me hayan matado La Megalania Estos dos omegas No son megalanias Estos son duros ¿Vale? Así que Yo creo que con este equipito Vamos bien ¿Probamos el rajado tolus? O no No porque eran tanques ¿No? Eran omegas El aloraptor Para intercambio Plateo y aloraptor En intercambio A ver Es que tío Es un Omega Yuchisaurus Cuidado 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 Joder Plateo también Las dos habilidades Que tiene De primeras Hacen daño Pero solo me dejan Jugar dos habilidades No me gusta Me gusta que el Dinosaurio me dé Opciones a elegir Varias Si no es bastante Aburrido Porque solo puede Hacer una cosa ¿Sabes? Le pasa lo mismo A Alberto Espino Bueno No está mal Tenemos un Devorar Nos vamos curando Ya que nos ha Desangrado Ahora nos curamos Algo ¿No? Y lo reventamos Ya Si no cambia Ya está Bueno Es que el Plateo Lo tengo Al 26 ¿No? Sí Se podría subir Se puede utilizar En PvP Pero es que son Dos omegas Tío Si uno jode Dos No veas Le puedo pegar Dos veces Pero No sé Por qué Me da Que me la valían Muchísimo Tres mil De daño Me puede matar Me puede matar De una Es más rápido O sea Si es la prioridad Me gana La prioridad Lo sabía El omega Matando A un Ape De más nivel No me ha matado De milagro No me ha matado Para dejarme mal La animación Me encanta Bueno Me ha matado Me va Me va a matar Casi Me mata Doble kill El omega está Al mismo nivel Que el Ape Los omegas son Al mismo Puñetero nivel Sacamos Y ahora pegamos La eliminación La devastación Bueno Se juega así Vale Veo la jugabilidad Y ahora Que tenemos La velocidad Siempre que se pueda Raventizar Claro Hacemos la devastación Y no nos ha tocado Ojo Si lo jugamos bien El rajado Otolus No es malo Contrastuto Va muy bien Vamos a abrir La incubadora Esta ya Da un premio gordo Esta ya da El Ecelidosaurus El legendario Que hemos utilizado También antes Está dando bastante Ahí está 70 Ecelidosaurus Y más Megalania Y por fin Llegamos Al último Asalto La RAI La segunda RAI Y última Con este Andrew Tops Que bueno Se caracteriza Por ser más feo Que un pan De antes de ayer Pero que tiene Distracción Rompedor de armadura Y un desgarro El desgarro Es lo que puede hacer daño Y aquí tenemos que utilizar Curador Pues la bandadita No vendría mal No sé si podemos Hacerle sangrado Tiene un contraataque vulnerable Sangrado Le podemos bajar Y no tenemos nada Que baje aflicciones Plateo pica No El aeroraptor Va a caer En un peo Es resistente Tíramo en Trodon No me voy a complicar Y oye ¿Por qué no? Le damos la oportunidad Al rejado de luz Se lo ha ganado ¿Verdad? Se lo ha ganado Se lo ha ganado Vamos allá Podrían cambiar El escenario Tío, ¿no? Sugerencias Que feo que es El jabalí este Yo no sé quién Hizo este diseño Tío Aquí él lo tiene Como su híbrido favorito ¿Qué es lo que va a hacer él? ¿No está? No lo veo Ah, está aquí Una devastación a todos Os curo después ¿No? Aunque tiene contraataque Vale, vamos a nerfearle Vamos a sangrarlo No, chetamos el daño Al equipo Esa chete, ¿no? Vale No debería de matarme a ninguno Aunque el tiramintrodon Lo estoy viendo jodido Me ha tapado Las habilidades El tiramintrodon No lo he visto No puede ser No me matará El tiramintrodon No lo he visto Que tenía tan poca salud Porque me tapaba Las habilidades Si me lo mata ahora Me ha jodido vivo Bueno, tenemos más híbridos, ¿no? Pero Por no repetir El asalto Vamos a ver Tío, pues eso está muy mal No me ha matado Eso está muy mal Las habilidades me tapan A mi equipo de atrás Ahora os fijáis Me la he jugado Uf Van a contraatacar todos Tío Me he puesto todos Contraatacadores Me va a hacer esto largo No te lo pienses Vaya a contraataque Más lento Madre mía, tío Lo que hay que esperar aquí Vale Pero lo hemos bajado 8.000 de salud, ¿no? Más o menos A ver Ahora que están chetados Se viene, ¿no? Se cheta el tiramento La contra No me mata ¿Verdad? ¡Oh! Fijaros que El equipo que tengo detrás Me lo tapan las habilidades Ahora, ¿eh? Atentos ¿Ves? Me tapa Me ha tapado la vida Del tiramento No se ve Bueno Si te fijas ahora sí Pero yo antes no lo he visto Vamos a curar De... No, de emergencia no, ¿no? Curamos con este Curamos entero Y que pegue el tiramento Es que no la veo No veo la vida ¿Lo ves? Se tapa Más sangrado Y otra devastación Vale Queda una ronda más Fijo, ¿eh? Tiene 30.000 De salud Pues no cura entero Bueno Es que a la bandada No se le puede revivir La curación ¡Oh! Otra ronda ¡Oh! Verdad La chetada de daño No he contado con ese criticazo No tendrías que haber matado ¿Eh? Feo Sí, pero queda otra igualmente Porque el rajado Tolun No es capaz de De bajar 12.000 de vida Y aquí será él ¡Lo hemos aturdido! ¿Qué me estás contando? Que lo hemos aturdido Que tiene un 95 Que solamente le ha entrado el 5% Que lo hemos aturdido Que no pega Que está aturdido Que tenemos suerte A el 5% Lo han aturdido Los escorpiones Hostia, el sangrado Ya está A ver, tercera ronda A ver ¿Qué le da al último golpe? ¡Qué grande! Los escorpiones Aturdiendo Para nada Que peguen todos, ¿no? Vale ¿Lo mata el tiror a Keiru? No, 6.000 no hace Sí, a ver, sí Bueno, pues Reis superada Asalto terminado Evento de la isla Completado Toma Vamos a volar la recompensa Hecho en falta Que hubiesen sido Otras 250.000 monedas ¿No? El anterior evento de la isla Eran 250.000 monedas Quizás vayan Semana así Semana no Vale ADN de lo mismo de antes Pero mucha más cantidad La verdad que Nos están dando Muchos de estos componentes Acabo de regalado No se le mira el diente Excelidosaurus Viene muy bien para el AP Hace falta para ese rajador Isis Y ese rajador Tolus Hemos jugado Y el Megalania Ahí está Pues evento de la isla Completo Recordad que tenéis En la descripción del vídeo El enlace A la página De descuentos De videojuegos Más grande del mundo Instant Gaming Donde podéis comprar los juegos Y tarjetas de regalo O monedas para el Fortnite O lo que queráis Mucho más barato Desde mi enlace Y ayudáis al canal También recordaros Que tenéis el Discord Más bestia del canal En la descripción del vídeo Y sin nada más Si queréis más vídeos como estos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros Y al arido Y yo me voy Con un chasquedo